¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Ible Sur, bienvenidos a un vídeo que estáis esperando un montón! Que por fin en este vídeo os voy a decir Las reglas del torneo Los Pokémon que se deben usar y los que no se pueden usar Los 32 participantes Que de primeras os tengo que decir Que habéis sido un montonazo de gente Creo que más de esos 800 personas Que habéis querido participar O sea, increíble, una acogida bastante grande Además de la que yo me esperaba No, no hay que ser sinceros Pero la verdad es que es una pasada de acogida Ojalá pudierais participar todos Pero supongo a 800 personas el torneo duraría hasta 2020 Entonces no puedo, para hacer varios torneos Tengo que limitar a 32 personas Y ya va a ser un poco larguito Lo primero, paso a paso Los combates del torneo se van a ver en el canal ¡Sí! Una pregunta que habéis hecho un montón de veces El combate... Otra cosa, voy resolviendo dudas Primero, los combates del torneo se van a ver en el canal Los miércoles y los domingos Junto con la red de la pista No quitaré ninguna excepción No preocupes, simplemente añadiré, ¿de acuerdo? Segundo, el torneo de sudawn Después de este, terminamos este torneo Y nos ponemos con el de sudawn Y a hablar otra vez el sorteo Para que no sean injustos Estos 32 también van a ser los de sudawn ¡No! Estos 32 que van a salir ahora Van a ser solamente para el torneo de 3DS ¿De acuerdo? De Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Otra pregunta que me habéis hecho ¿Por qué no con el XE? Muy fácil Porque hay mega evoluciones Que sean el Rubio Mega y Zafiro Alpha Que los jugadores de Pokémon XE no pueden Imaginaos que toca una pareja El cual tiene uno Rubio Mega y el otro el XE No podrían jugar por ese tema Y es injusto Que tenga que cambiar una mega evolución en una persona Y haya que cambiar todo el team Yo creo que así limitamos a Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha ¿Ok? Vale chicos Después no son las tres dudas que teníais Voy a pasar a decir las reglas del torneo ¿De acuerdo? Y luego al final Os voy a decir los 32 participantes Que repito Ojalá habéis podido participar todos Pero eso es una burrada de gente Y si no duraría muchísimo ¿Vale? Cojo mi libreta mágica Y os digo las normas Son fáciles de recordar No preocuparos Primera regla Y fundamental ¿No? Digamos Como constitución Digamos del torneo Es que va a ser combates De 6 contra 6 Individuales No hagáis como un VGC de dobles No Ya sabéis que en mi canal El 80% por así decirlo Son combates individuales Y me gustan más que los dobles Pero tengo jugo dobles Pero este torneo Para no liarme Va a ser combates de 6 contra 6 Individuales ¿Ok? La primera norma De este torneo Segundo Tengo aquí apuntado Está prohibido Bueno está prohibido Está la norma del Sleep Klaus ¿Qué significa ese Sleep Klaus? ¿Qué significa eso? Muy fácil Imaginaos que yo tengo un Bibillón ¿Ok? Sale mi rival con un Pokémon Le duermo con sonífero Y él cambia de Pokémon Y le vuelvo a dormir Y así sucesivamente No Está prohibido hacer eso Si dormís a uno Tienes que debilitar primero A ese Pokémon Para poder dormir al siguiente ¿Vale? Esa es el Sleep Klaus Para que no se Imaginaos Bibillón, danza aleteo Sacar un Pokémon rival Dormir, dormir, dormir Y dormir a todo el equipo No vale Si dormís a uno Tienes que debilitar a ese Pokémon Para poder dormir al siguiente ¿Vale? Para hacer más chulo el combate Si no sería Dormir, dormir, dormir Muy fácil ¿Ok? Siguiente norma Nombres o motes ofensivos De los Pokémon No me pongáis en un mote Si veo un combate El cual es el mote del rival Imaginaos que me pasáis el combate Del torneo Me lo pasáis Y veo en el nombre del rival Un insulto ¿Vale? Lo que sea Me da igual en qué Si es el mexicano En chileno En español En francés Me da igual No quiero ver ningún insulto En ningún Pokémon Ningún mote insultante O que pueda ser ofensivo Para el entrenador ¿De acuerdo? No lo quiero ver Si veo eso Estar descarificado Ganaría automáticamente el otro ¿Ok? Aunque el combate Lo haya ganado El que tenía el mote Ofensivo ¿Ok? Ante todo Respeto Siguiente Desconexión Al Por supuesto ¿Vale? Al medio Desconexión En medio del combate O al final del combate Automáticamente Queda descalificado ¿Ok? El que Hay que haga eso Aseguraros de tener una buena conexión Para hacer el combate Y que tenéis tiempo Por supuesto que tenéis tiempo Pero sobre todo Si os desconecten Nada más empezar Se puede pasar Puede pasar que nada más empezar Hay un corte Y se desconecten Pero si os desconecten El combate casi finalizado Es decir Que es un rage kit Es una pagada de consolas Por rabia Cuando esto lo estamos haciendo Entre amigos Para disfrutar Esa norma También la estoy poniendo ¿De acuerdo? Es difícil controlar Por supuesto Y uno va a estar delante de vosotros Para ver si apagues una consola ¿Vale? Pero por favor Se ha respetuoso uno con otros Siguiente Los empates En caso de que haya un empate Y no se pueda pasar Se hará otra vez el combate Las mismas parejas se repetirá Haréis un desempate De toda la vida ¿Ok? Siguiente Esto me lo habéis preguntado un montón Pokémon legendarios Prohibidos Todos Me da igual que sea Landorus Que Mesprit Que Azelf Que Uxie Ya sé que son Pokémon que no tienen tampoco Unos stats altísimos Y no desequilibran En la metagame Lo sé Pero os he dejado excluidos Esos open legendarios Que están permitidos En cualquier torneo Tanto Landorus Como pre-mesprit Digo eso porque son más comunes Incluso Latios Algunas se ven Pero quiero que penséis Por eso hago un sustento para Que hay Pokémon que pueden hacer la misma función Y os van a valer igual Y sé que tenéis cabeza para ello No me coges nada más simples Landorus es una bestia de Pokémon Es muy bueno Pero el Crocodile Es muy bueno también Y hace casi casi lo mismo ¿Vale? Así que todos los legendarios Prohibidos Los dejamos a un ladito En este torneo ¿Vale? Para que sea más chulo Este más reñido Quiero ver Emoción en los combates Es lo que más me gusta Ya lo sabéis Así que prohibidos los legendarios Siguiente Los Pokémon de la tier Uber Por Neoshaker O Smogon Que los voy a poner abajo En la lista de los Pokémon ¿De acuerdo? Prohibidos La tier de Smogon O sea yo sé que es un foro De... Smogon es un foro Cual prohíba a ciertos Pokémon Y Neoshaker También me hace mucha gracia Los Pokémon que prohíbe Que casi casi son los mismos ¿Vale? Es un... Digamos que es una regla No escrita en esos Pokémon Pero no me gustaría ver A Megasalamances Con retribuciones Ni Mega Mawai Por así decirlo Ni Megalucarios O sea Pokémon que se equilibran En un combate Y no tiene gracia al combate Así que Esos Pokémon A un ladito ¿Ok? Repito Sobre todo Megasalamances Megalucarios Lo siento Pero Tiene que ser un torneo equilibrado Pondré abajo en la descripción La lista de todos los Pokémon Que están... No sé si pondré la lista O el link directamente De esos Pokémon Que tenéis todas las tier Creo que pondré la de Neoshaker Y veréis todos los Pokémon Que podéis... La tier de arriba De todo lo que pone Uber Esos Pokémon que sacan ahí No podéis cogerlos ¿De acuerdo? A partir de ahí Para abajo Todos los nuevos Si queréis poneros 6 Pokémon Ous No importa Pero que no estén en la tier Uber Yo pondré el link de abajo Para que veáis que listas son Y los que están arriba Todo prohibidos Otra vez más Siguiente Los contrincantes Quedarán cuando diga después Los 32 Quedaréis por Twitter Por Twitter ¿Vale? Quedaréis por ahí En un día que os venga bien Sin prisas ¿De acuerdo? No hay prisas Si me viene bien el lunes Pues a mí el martes Pues al quedamos el miércoles No sé si me entiendes Os ponéis de acuerdo Y hacéis el combate Ese combate Os lo guardáis las dos personas Y con que me lo mande uno Suficiente ¿Vale? Que vos se lo mando yo O se lo mandas tú Perfecto Si me lo manden dos Me lo mandaréis al correo Que tenéis abajo en la descripción Que pone Con el título Combate torneo ¿Vale? Y vuestros dos nombres Para saber qué pareja es Combate torneo Pepe contra Pepe Ya sé qué combate es Y me ponéis el código Y sabéis cómo hacerlo De vuestra cámara lucha Subís el combate Os aparece un código Y ese código Me lo pasáis Fácil Siguiente norma Mucha gente me ha preguntado Si el torneo Es de eliminación directa Efectivamente Son 32 participantes Luego son 16 8 4-2 Y el ganador ¿Ok? Así que ese combate Se hace a una O la jugáis a una carta Entrenar primero Con vuestros equipos Formarse equipos competitivos Y practicar con ellos Porque si perdéis el combate Estáis eliminados del torneo Y no pasa nada O sea, harán más Podéis salir otra vez Podéis participar más Lo importante de esto Es divertirnos todos juntos No os pongáis Como si fuera eso Una meta personal No hay nada Es entre amigos ¿Vale? Es eliminación directa Otra norma Y constitución o regla Y constitución de este torneo ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente Dicho combate Será enviado al mail Ya lo he dicho Y ahora vamos a la parte Que tanto estáis esperando Y que estáis moliendo las uñas Seguro más de uno Voy a deciros Los 32 participantes Que han salido totalmente Por sorteo Mediante una página Que yo utilizo Que utiliza los retweets Del tweet que yo puse Por eso dije Que es muy importante Hacerlo por Twitter Tanto para comunicarnos Como para hacer el sorteo Y he dicho Que creo que ha sido Casi 800 personas La que ha dado retweet O sea, increíble Y hecho sorteo De 32 sale Literalmente Yo pongo el link del Twitter Le doy a Pick random people Coge a una gente Al azar Y me va poniendo personas Con su Twitter ¿Vale? Y yo a esa persona La incluyo en el torneo Al azar Yo no dijo a dedo No Solamente sí Hay una persona Que sí que le ha metido A dedo Porque esa persona Fue el que me dio la idea De hacer el torneo Y cómo hacerla por Twitter O sea que digamos Que se merece un puesto Uno no va No pasa nada Sois tolerantes Creo yo Y es digamos No es VIP Pero es una persona Que sí que tiene que estar aquí Porque él me dio la idea Que es Niet Aparte es mi criador Entonces a mí me ayuda un montón Va a ser También va a ayudarnos A hacer los Pokémon del premio Etcétera Así que esa persona Sí que la ha incluido Pero su rival Ha salido aleatoriamente Lo mismo Solamente la ha incluido a ella ¿Vale? Por eso Porque me ha dicho la idea Y ahora voy a decir Todos los participantes ¿Ok? Los 31 restantes Más Niet Primero Primer participante Contra su rival Como No lo voy a poner En la descripción Estad atentos Porque tenéis que quedar Por ahí Por Twitter ¿Vale? Voy a decir también Su arroba Primer participante Héctor López Arroba Tito 9346 Un participante Que va a pelear Contra Segundo Amanda Arroba Mandy Barra baja CV Ellos dos Por Twitter Os ponéis de acuerdo O seguís lo que queráis Mensajes privados Y hacéis el combate Primeros dos participantes Vamos a los siguientes dos Tercero Javi Gallega Arroba Gallega Once Kule Versus Absol Arroba Señor SR Barra baja Absol Con B Lo sabéis Como el Pokémon Os ponéis de acuerdo Y lo mismo que lo de arriba Siguientes Quinto Patricio No sé si está leyendo aquí A lo mejor la gente está leyendo ya Los que están aquí atrás Que son los siguientes ¿Vale? No lo sé Patricio 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 KZ T Y O Así que lo veréis Cuando pongáis en el buscar en Twitter Versus Oscar Oliver Ojo Oscar 95 Ojo O S C A R 95 De acuerdo por Twitter Y a pelear Siguiente Siete Participante siete Va a ser Armando Barba Arroba Dionede 01 Versus Ezequiel Arroba Kiriu Ezequiel No tenéis que Todos no tenéis que buscaros a todos Simplemente En este En este En esta vez Si Cuando paséis esta fase todos Y tengan todos vuestros combates Y los veamos todos en el canal Volver a hacer otro vídeo Para emparejaros otra vez ¿De acuerdo? Porque si no No hay manera Sigo Participante nueve Versus participante diez El nueve va a ser Tomas Yaque Arroba Tomas Yaque Con y Muy fácil Versus Jared González Arroba Jared Barra baja O W O ¿Vale? 11 Nacho Martínez Arroba Spark Barra baja 00 Versus 12 Que es Dark Trainer Arroba Dark Trainer Y T Por ello os contáis con los arrobas Cuando digo los arrobas Es para que pongáis en el buscador Y os encontréis súper fácil Lo importante es el arroba ¿Vale? Siguiente Número 13 Benja Z Bosques Es su nombre Arroba Zana VGC 2015 Versus El 14 Que es Juan Pablo Ramírez Arroba Juan Pablo Rami 12 Casi vamos por la mitad Vamos al número 15 Nieta ¿Vale? Que he dicho que metió directamente Porque él me dio la idea Y cómo hacerlo Sobre todo yo tenía la idea en mente Pero no sabía cómo Y él me la dio ¿Vale? Así que Arroba Ned Gakure Versus Pokefan Ervin Arroba Ervin Gómez 1, 2, 3 Os quedáis por Twitter Hacéis el combate Y me lo enviáis A Bleso Arroba Gómez Como todos los demás Que tienes el mail en la descripción Número 17 Versus el número 18 Que va a ser Emilio Enciso Arroba Emilio Encisoca Versus Tiktok Versus Perdona Titox 120 Arroba Titox 120 Ok 19 Hayaya Arroba Manuok Si no me he equivocado 21 Versus Null Arroba Null Con dos eles 21 Machacasauro Arroba Machacasaurio 16 Versus Smiteworld Arroba Arduino ID 23 Mario Poddiger Con un H En medio De la E Y la G Arroba Mario Poddiger Versus Fernanda Arroba Manifer 466 16606 25 Geria Arroba Geria MG Versus Penis Arroba Penis Gon ¿Vale? 27 Por cierto Penis No se si se le Fira Bueno No paso 27 Kevin López Arroba Play Keur Versus John Spartan Arroba John Spartan 4 Me faltan 4 Últimos participantes 29 Jaime De la Cruz Arroba Tecnogimmy FC Versus Leodani Terror Arroba Leodani Barra baja Terror Y los últimos Tenemos dos participantes del torneo de este primer torneo de 3DS Pokémon Rubemega y Zafira Alpha Son 31 y 32 Alexander Kurt Spig Arroba Alex Spig Versus Álvaro José Arroba Gabriel 747476 Chicos Estos son los 32 participantes del torneo Os he dicho las reglas Abajo en la descripción tenéis también las reglas apuntaditas No puedo poner todo esto porque creo que no me caben de todo lo que tengo que poner Tanto en mail, etcétera No lo sé De todas formas chicos podéis ver el vídeo, pausar donde se ha tocado a vosotros Y ya está Y veis el vuestro rival Lo más importante no es el nombre sino el arroba que digo después del nombre ¿De acuerdo? Muy importante eso Repito Por Twitter os ponéis de acuerdo Hacéis el combate Me lo mandáis sin prisas Al mail de Vilosoarrobajomail.com Con el título Combate, torneo y vuestros dos nombres El rival contra el otro rival Y lo veremos tanto martes Como domingo En el canal Por cierto esta libreta de Pokémon es un regalo vuestro Para que veáis que siempre le doy uso a todas vuestras cosas ¿Vale chicos? Así que desde aquí Espero que os haya gustado muchísimo Cualquier duda en los comentarios Os la resuelvo ¡Y listo! Y a todos los demás que nos ha salido Lo siento no puedo jugar a todo el mundo Hacía me ha sido totalmente aleatorio ¿Vale? Sabo por niet Repito que creo que se merecía tener un juego con este torneo Sabo por él Así que chicos Habrá más oportunidades Habrá más torneos Hay otro más de showdown Y si sale este bien Y os gusta muchísimo Porque vais a disfrutar sobre todo De todos los combates en el torneo Habrá más Así que desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis que os he puesto like Sin comentarios Me ha ayudado un montón Así que ¡Ciao!